Noticia de última hora, estamos presenciando un robo a plena luz del día aquí en Ecuador. Estos últimos años la delincuencia ha aumentado un 100% en este país. Estos delincuentes están a la espera de que tú salgas de tu casa para ellos poder actuar. Y aquí tenemos la evidencia de este robo a plena luz del día. Y tienen el descaro de a pleno robo jalarse una línea como ven ahí. Tienen algo de polvo ahí, están jalándose, dándose su línea para poder actuar con rapidez, yo creo, no sé. Pero miren, miren, miren ustedes señores, miren, ahí llega otro, ahora están tres. Y bueno gente, los que están mirando este video, por favor compartan con la policía a ver si ellos llegan. Y pues no sé, lo detienen o algo, algo tienen que hacer, algo tienen que hacer porque eso no puede estar pasando en nuestro país, por favor. La delincuencia ha incrementado demasiado, no hay cómo dejar la casa. Esto está de loco señores, salimos a las calles, igual peligroso, nos roban, no se puede andar tranquilo. Y ahora empezar a entrar a las casas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejen su comentario, ¿cuál es su recomendación? Dejen, dejen su recomendación señores. Estoy indignado, indignado de que esto esté pasando. Miren, ahí está mirando, está mirando qué poder sacar y entre ellos están peleando porque creo que les faltó algo de polvo para ellos. Entonces, le están metiendo otra vez. Están como seis, les digo señores. Ellos actúan en grupo y compartan este video, por favor, para que la gente identifique a estos ladrones y tengan mucho cuidado. Compartan, compartan señores, que esto es muy importante. Solo así vamos a evitar que estas cosas sigan pasando en nuestro país. Y si las autoridades no hacen nada en este caso, yo creo que nosotros, los del barrio, nosotros como pueblo debemos reunirnos y hacer justicia por mano propia. O una justicia indígena que es muy recomendable en estos casos. Y tenemos que hacer algo señores antes que este grupo siga creciendo. Apenas están entre cinco o seis, pero si esto llega a crecer, llega a formar, a institucionalizarse, vamos a estar jodidos, señores. Tendremos que abandonar nuestro país. Por favor, evitemos, estamos a tiempo. No dejemos pasar esto, mi gente. Y esto fue, señores, reportando para ustedes. Noticias de última hora. Ecuador, Ecuador. Compartan el video y dejen su recomendación, que debemos hacer en estos casos. ¿Qué castigo se merece estos individuos o a qué agencia o a qué institución debemos acudir para que puedan dar con estos individuos? Estos ladrones, estos sinvergüenzas, a plena luz del día, lo que me indigna más, señores. A plena luz del día. Y miren, ahí está, ahí está pegándose su jalada. Su jalada de polvo, señores. Y bueno, mi gente, compartan este video para que llegue a más gente y sacarles una sonrisa. Y muchas gracias a los suscriptores. Apoyen el canal. Y bueno, la idea es seguir creciendo en este canal. Y todo se puede hacer con la ayuda de todos ustedes, señores. Mil gracias. Suscríbanse los que no están suscritos. Que trataré de llevarles más cosas para todos ustedes. En cualquier parte del mundo. Bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.